Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo Hoy estamos en el municipio de Nunchía, departamento del Casanare Y vamos a mostrarles a ustedes un modelo de desarrollo agroindustrial Que empezó hace muchísimo tiempo con una idea loca de cambiar la siembra del arroz del pancoger de los casanareños A convertirlo en una empresa agroindustrial Donde el monopolio lo tenían los productores arroceros del departamento del Tolima y Huila Y los del casanare eran tratados como arroces de segunda y de tercera Buenos días, bienvenidos al departamento del casanare Primer departamento productor de arroz en Colombia Para contarles un poco, resumirles un poco la historia del desarrollo de este cultivo en este departamento Invitarlos a mirar el futuro de nuestro departamento en agricultura y en ganadería Esto es un departamento que hace 35 años Nosotros estamos aquí hace unos 40 años Y hace 35 años no tenía vías, no tenía energía eléctrica Y iniciaron acá, iniciamos los primeros a sembrar arroz Y teníamos que llevar el arroz hasta 25 kilómetros en un tractor Para poder, a donde entraba un camión sencillo, poder cargarlo Hoy día han venido muchísima gente Y ya estamos en un principio, hace 35 años Iniciaron unas 50 hectáreas en el departamento Hoy día hay 160 mil Y han habido hasta 200 mil hectáreas en el departamento en un año Y a medida que se va cambiando la agricultura Por la escasez de agua en el interior del país En el Tolima, en el Huila y en la costa Y en los Santanderes se va trasladando la producción a esta tierra El departamento del Casanare tiene un área para producir arroz Aproximadamente de 500 mil hectáreas Pero no tenemos vías terciarias Y las vías principales tampoco existen En un principio comenzamos a intentar Teníamos unas producciones buenas Porque las sabanas son muy buenas Pero no teníamos infraestructura para trabajar Hoy día tenemos maquinaria Hemos traído la tecnología a unos costos más difíciles Que en otras partes del país Pero la gente está llegando La gente se ha dado cuenta Que este es un departamento que es el futuro de Colombia Definitivamente la orinoquía colombiana Los llanos orientales es el futuro de Colombia Aquí es donde algún día produciremos la comida para Colombia y para exportar Este es un departamento que históricamente ha sido la salvación del país Desde el momento de la libertad Los que liberaron a Colombia Encabezados por los lanceros de Boyacá Fueron los lanceros de Casanare Fueron los llaneros Entonces el llano ha sido el sostén de Colombia Que haya estado olvidado Que no le hayan prestado la suficiente atención No quiere decir que no es la región que va a salvar a Colombia De la escasez de comida, de proteína y de cereales En un principio cuando arrancamos a sembrar el arroz del Tolima Era muy superior según los comerciantes El arroz del Casanare valía entre un 20 y hasta un 30% menos Hoy día el arroz del Casanare es la salvación del país Si no fuera por el Casanare El 80% del arroz que se consume en Colombia Es producido en el Meta y en el Casanare Y en el Casanare de 500 mil hectáreas que siembra el país El Casanare está sembrando 200 mil En los dos semestres La palma de aceite Somos los primeros productores tal vez de palma de aceite en el país En ganadería somos el segundo ato Y muy pronto seremos el primer ato ganadero del país Yo soy de origen boyacense Estamos aquí desde hace 40 años Como siempre trabajando Nos gusta la ganadería, nos gusta la agricultura Y creemos que nuestra misión es eso En esta finca habemos 250 trabajadores Que producimos la comida o el arroz para 350 mil familias en el país Aquí tenemos, sembramos 3 mil 700 hectáreas durante el año Y sacamos aproximadamente 23 mil toneladas de padi Lo procesamos, hacemos todo, tenemos un negocio integral Lo hemos venido construyendo gracias al apoyo financiero de los bancos Y a la mano de obra de la gente que ha migrado del Tolima Y de la costa, de la costa pacífica y de la costa atlántica La mayoría de trabajadores son de afuera El llanero tuvo una pequeña equivocación hace 35 años Y creyó que el petróleo era la salvación Pero el petróleo ha sido la salvación seguramente para los políticos Para nosotros no tenemos De todas las billones que ha producido en petróleo el Casanare No hay 5 mil empleos dignos Mientras que los arroceros y palmeros y ganaderos Generamos unos 400 mil empleos permanentes La palma genera por 35 años seguidos empleo Y el arroz todos los años estamos creciendo Ya hay aproximadamente 14 molinos en el departamento Cuando nosotros llegamos el molino más cerca quedaba en Bucaramanga De aquí a Bucaramanga un camión gastaba 4 días En Fúquene, Cundinamarca Encuentras el camino al cielo Cabañas totalmente amobladas Con piscinas personales climatizadas Para que disfrutes de tu descanso Con la paz y tranquilidad de la naturaleza Cabañas camino al cielo Un descanso del otro mundo Más leche en clima medio y cálido Con guir y guirolandas de Criadero Vistahermosa Controle moscas e insectos con platos atrapamoscas Llame ya y obtenga 40 platos por solo 50 mil pesos Producidos por las maquinitas del campo Pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo No sufra más quitándose sus botas Llegaron los descalzadores de las maquinitas del campo Sin esfuerzo y sin riesgos Retire sus botas con facilidad Llámenos y por solo 40 mil pesos masiva Reciba este excelente producto Las maquinitas del campo Pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo Para curar heridas y gusaneras Yo recomiendo Lepecid Lepecid Otro producto Zodiac Taller del ganadero Corrales, bretes, básculas, postes y establos Facilite el manejo de sus ganados Y evite accidentes Dos generaciones trabajando Para el gremio ganadero ¿Quieres distribuir nuestros platos a trapamoscas en tu región? Llámanos y hacemos negocios Producidos por las maquinitas del campo Terneras Guirolando De Criadero El Radil Leche para el trópico En Fúquene, Cundinamarca Encuentras el camino al cielo Cabañas totalmente amobladas Con piscinas personales climatizadas Para que disfrutes de tu descanso Con la paz y tranquilidad de la naturaleza Cabañas camino al cielo Un descanso del otro mundo Este proceso no ha sido para nada fácil Muchos años Muchas violencias Muchos factores negativos Han hecho que esta gente aguerrida y echada para adelante Antes apriete más Como dicen acá en la llanura La llanura colombiana Donde uno más uno no son dos Y donde estamos logrando Con estos esfuerzos particulares Ya dinamizar la cadena agroindustrial del arroz Con la presencia de todas las empresas Que hay arroceras agroindustriales en el país Para garantizar la compra, el procesamiento Y la seguridad alimentaria de todos los colombianos A raíz de que un camión duraba cuatro días En trastear unas ocho, siete toneladas de arroz De aquí a Bucaramanga Comenzaron a montar la gente de Bucaramanga La familia Serrano Que son uno de los pioneros A montar molino yopal Y molino casanare Del que nosotros ahora Estamos al frente de él Y comenzaron a hacer secamiento Luego ya llegó Roa Llegó Otras familias de Bucaramanga Y en este momento Hay once molinos Que en el día Reciben aproximadamente Dieciocho mil toneladas En el momento de cosecha Y pues con proyección De que a medida que el país crece Y que hay la oportunidad de exportar Y eso Próximamente hayan Doscientas cincuenta mil O trescientas mil hectáreas La palma está creciendo muchísimo La ganadería se está tecnificando Y ya no tenemos una res por cada diez hectáreas Aspiramos muy pronto A tener diez reces por hectárea Empezamos con Con un tractor Empezamos con una Combinada muy vieja Combinada a bulto Trajimos las primeras Combinadas a granel en el país Fueron las dos primeras Que llegaron al país Llegaron acá Y comenzamos a crecer A medida que la tierra Tenemos la costumbre Que lo que el negocio nos va dando Lo que la tierra nos va produciendo Vamos generando mayor empleo Mayor productividad Y nuestra misión es Todos los días Generar bienestar Para toda la gente de la región Y nuestros clientes Ya tenemos unos trescientos clientes De supermercados Que nos compran Y distribuyen nuestras Nuestras marcas Y aspiramos a seguir creciendo Y la región está creciendo En todo sentido Estamos tratando de Iniciando un programa Para comenzar a ser pasteurizadora Y a producir la leche Que se va a tener que producir acá Porque la sabana de Bogotá Y Cundinamarca Pues no van a tener los recursos Del agua y de la comida Que aquí sí los producimos Todo el año Nosotros estamos Realmente muy optimistas La situación en el departamento Y en general en el país En el campo La violencia era terrible Teníamos paramilitares Guerrillos Bandas Bandas Teníamos LN EPL Far Y gracias pues A unas políticas De los gobiernos anteriores Nos han liberado de eso Hoy día trabajamos Para nuestros Para los empleados Para las nóminas Y eso Anteriormente Nos quitaban Parte de lo que producíamos Y nos quitaban A veces Nos quitaban Hasta el mercado De la gente Hoy día Estamos trabajando Y estamos trabajando bien Y hemos crecido Últimamente Muy bien No teníamos vías Hay una vía Pues realmente Hay tres vías Para salir del departamento Que casi siempre Se convierten en una Pero bueno Ya tenemos Cómo salir Primero no había cómo Entrar una tractomula Al departamento Ni cómo Sacar La producción Del departamento Hoy día Tenemos cómo Y estamos Aquí La mayoría De los De los Agricultores Hemos sido secuestrados Extorsionados Hemos tenido Miles de dificultades Pero La La idea Es Tratar de que Nada nos puede Amilanar En nuestro objetivo De brindar Bienestar Y comida A las familias Colombianas El negocio El arroz Es un negocio En general La comida Es un negocio Y digo que Es el negocio Más rentable Y más agradable Que uno puede Hacer Saber que uno Está contribuyendo A la nutrición Y al bienestar De las familias Colombianas Es muy gratificante A veces Hay dificultades De precios De comercialización Pero todo eso No es comparable Con la satisfacción De poder producir Y llevar alimentos A las mesas De las familias Colombianas Y además Tenemos una ventaja Arroces Lo más sanos Porque son tierras Que no tenemos Que usar tantos Agroquímicos Ni son tierra Y las aguas De estas regiones Son Excelentes Son No tenemos Prácticamente Contaminación No tenemos En Fúquene Cundinamarca Encuentras El camino Al cielo Cabañas Totalmente Amobladas Con piscinas Personales Climatizadas Para que disfrutes De tu descanso Con la paz Y tranquilidad De la naturaleza Cabañas Camino al cielo Un descanso Del otro mundo Necesita la cosita Del coso Para su Toyota Llámenos Toyocar De todo Para su Toyota Conserve la calidad De la leche Con tanques De enfriamiento De Maxitanques Maxitanques Industria nacional De nivel mundial Controle moscas E insectos Con platos Atrapamoscas Para distribución Al por mayor Paquete por dos platos Producidos Por las maquinitas Del campo Pequeñas soluciones A grandes necesidades En el campo ¿Sabe usted Cuáles son Las funciones Del cobre? El medicamento Cobrex Es ideal Para la prevención Y tratamiento De la hipocuprosis Impulsa el desarrollo Óseo y muscular En terneras Y terneros Mejora las ganancias De peso diarias Aumenta la inmunidad Y disminuye Los días De ceba Es líder En el tratamiento De la papilomatosis Para estas deficiencias Cobres de Farbet Innovación Que supera La tradición Controle moscas E insectos Con platos Atrapamoscas Llame ya Y obtenga 40 platos Por solo 50 mil pesos Producidos Por las maquinitas Del campo Pequeñas soluciones A grandes necesidades En el campo Mejora el desempeño Productivo Y reproductivo De sus animales Aportando fósforo Selenio Sin Cobre y yodo Con gestagán De laboratorios SFC 26 años Cantinas para leche De plusagro Económicas Higiénicas Y durables Su empresa De confianza Esparcidores De abonos líquidos Y sólidos Y de agro Mecanización En nuestros campos Estos arroces Que antes eran tratados Como arroces De segunda Arroces De tercera Que por el solo Hecho de venir De los llanos orientales Ya eran castigados En las grandes plazas De mercado colombiana Que a los colombianos Nunca nos dijeron Que era arroz Casanareños Sino que simplemente Entraba por arroz Común y corriente Pues ya ha logrado Posicionarse Ya tiene una igualdad En los precios Ya se le está Pagando a los agricultores El precio justo Se está agroindustrializando En la zona Ya no hay que transportar Tanto arroz Para el centro del país Y sobre todo Que todos estos valores Agregados Se quedan En la región Empresas como estas Que son como un freno De mano Para las grandes empresas Que llegan a imponer Y a manejar los mercados ¿Por qué? Porque ellos son De la zona Los agricultores Son socios Trabajan en parcerías Así como en Brasil Donde la gente integrador Es el molino Pues así hacemos Grandes cosas Tenemos ya Muchísimas áreas En esta región Que conocimos Hace muchos años Y les mostramos a ustedes Aquí la primera vez Que hablamos de arroz Fue hace como unos 16 años Que nos tocó Venir en avioneta Porque no se podía Venir por tierra Y era incipiente El proceso De desarrollo productivo Arrocero Ahora tenemos Una economía fuerte Una economía Que estuvo muy compleja Hace unos dos años Que estuvo el precio Muy malo Pero ahora Llegó la hora De recoger Las vacas gordas Es decir De aprovechar Los buenos precios Y la mini bonanza Que hay En el sector agropecuario El concepto El concepto Que los agrónomos Y la gente Del interior Tenía Era que estas tierras No producían Que no se podía Sembrar arroz Pero Aprendimos Hemos aprendido Y de unas producciones De cuatro Y cinco toneladas Al principio Ya tenemos Producciones De siete O ocho Y como ustedes Lo han visto Estamos nivelando Estamos Para producir Y queremos En muy poco En un pronto futuro Con tecnología Y eso Producir Terminar De producir Cinco Y seis toneladas Siete toneladas Que estamos produciendo A hacer Diez toneladas De maíz Y siete De arroz En un mismo lote Al año Para eso Necesitamos Pues hacer Reservorios Reservorios De agua Tener Tecnología De punta Que ya Nos está Llegando Y Y la idea Es esa Que una Hectarea Aquí Nos produzca Hasta diecisiete Toneladas De cereal En el año El casanare Tiene Dos dificultades Por falta De adecuación Tenemos Una época De abril A octubre Demasiado Lluvioso Con dos mil Centímetros De Casi en todo El departamento Dos mil Centímetros De lluvias En el En esos Cinco meses Y no Una época Seca Pero estamos Comenzando A guardar Agua De la época De invierno Para utilizarla En la época Seca Y así Poder ser Más eficientes Por eso Aquí el arroz La mayoría De arroz Se llama secano Pero no es secano Es que es regado Con el agua Que cae Durante esos Cinco meses Se comienzan Las preparaciones De los suelos En marzo En temporada Seca En febrero Y marzo Y las siembras Se comienzan Con las primeras Lluvias En abril Las cortas Son en agosto Y septiembre Entonces lo que nosotros Aspiramos Es próximamente A comenzar Terminamos De cosechar El arroz Y comenzar Esos lotes A sembrarlos Con maíz Con soya Y a Para que Esas cosechas Con un poco De agua Que vamos a tener Almacenada Como ya han visto Entonces Con esa agua Comenzar A regar En los meses De diciembre Y enero Para cosechar En enero Y febrero Y hacer Alcanzar A hacer Las dos Campañas En el año De esta manera Maximizamos El uso De todos Los recursos Hídricos Y de tierra Y pasamos A multiplicar Por dos La producción De alimentos En Fúquene Cundinamarca Encuentras El camino Al cielo Cabañas Totalmente Amobladas Con piscinas Personales Climatizadas Para que Disfrutes De tu descanso Con la paz Y tranquilidad De la naturaleza Cabañas Camino al cielo Un descanso Del otro mundo ¿Necesitan ovillas Jersey y Jerjol? El grupo empresarial Ganadero Del eje Cafetero Se las tiene disponibles Para todo el país Chindaigua Los especialistas En guadañadoras Durables Resistentes Y potentes B451 Potencia Al mejor Precio B45 Brudeza Y durabilidad Incomparables Apoyamos Y contribuimos Al mejoramiento Del trabajo En el campo Y la ciudad Compra la guadañadora De tus sueños Chindaigua Orgullosamente Japonés ¿Quieres distribuir Nuestros platos Atrapamoscas En tu región? Llámanos Y hacemos negocios Producidos Por las maquinitas Del campo Evite pérdidas En la siembra Y cosecha De arroz Con el cañón Espantapájaros De ACG Equipos Motomart SA Distribuidor en Colombia De cosechadoras Cubota Con cabezales Para arroz Y para maíz Contáctenos En Fúquene Cundinamarca Encuentras El camino Al cielo Cabañas Totalmente Amobladas Con piscinas Personales Climatizadas Para que disfrutes De tu descanso Con la paz Y tranquilidad De la naturaleza Cabañas Camino al cielo Un descanso Del otro mundo Acelera a fondo En la producción ganadera Con Nelore Ciclo Corto De Hacienda La Victoria Menores tiempos Más rendimiento Y más rentabilidad Cosechadoras De arroz Ultrarápidas Marca Lobol Eficiencia Rendimiento Calidad del producto Y robustez Con el respaldo De Tracto Comercial Estamos ubicados En nuestras sedes De Bogotá Cali Cereté Villavicencio Y Yopal Hematofos B12 Más de 19 años En el mercado internacional De nuevo en Colombia Es el suplemento ideal Para una mejor producción De carne y leche Hematofos B12 Juntos por la productividad Somos Pusparna El motor Que impulsa El progreso Del campo Desarrollamos Maquinaria Con la mejor tecnología Pensando en el avance Del sector agrícola Somos productores Somos la fuerza del campo Somos Usbarna Nosotros hemos logrado Romper paradigmas Si bien se decía Que los suelos Las sabanas inundables Del Casanare No eran productivas La tecnología Y el trabajo Permanente Nos han enseñado La gente ya se ha preparado Y hemos aprendido A producir Y todos los días Estamos mejorando Ya Como Es de De conocimiento Ya hay Gente De Israel Gente de otras latitudes Del mundo Interesadas en Cómo Se puede Volver esta tierra A una despensa No solo de Colombia Sino de parte De la humanidad Se necesitan Muchísimos recursos Aquí en Colombia No hay donde Fabriquen Un Un implemento Para un tractor Mucho menos un tractor No hay Ingeniería mecánica Que esté Enfocada En la producción De alimentos No hay Las vías Terciarias Que se necesitan Pero Los campesinos Siempre Ya nos Sobrepusimos A las dificultades De la guerra De la discriminación De todo Nos pondremos A la vanguardia De la tecnología Y nos volveremos Tres veces Más productivos De los que somos Con unos menores costos Y habrá Alimentos Hoy día Un tractor Una combinada Es todo un proceso Para los colombianos Y para nadie Es un secreto Que para un tractor Hay que empeñar La casa La finca Y todo Uno va a un banco Y pide un Un crédito Para un tractor No le averiguan De todo No le prestan Le prestan Para un carro Los bancos La política Del estado Y de la política Comercial Está enfocada A las A las ciudades Y al comercio No a la producción El país Para que cambie Y haya bienestar Y se acabe La violencia Como se ha acabado En esta parte Del país Es produciendo Aquí ya la gente No tiene por qué Ponerse a delinquir Porque hay producción Aquí un combinador En un mes En un año Aquí tenemos Un combinador Que nos explica Cuánto se gana Usted en un año Operando una máquina Aproximadamente Ellos libres De comida De posada Todo eso Tienen su seguridad Social Tienen todo Y aproximadamente En un año Se ganan 35 40 millones Que no se los gana Ningún colombiano En una ciudad Arriesgando la vida Que lo atraquen En una ciudad Que lo maten Por eso yo invito A la juventud A que mire el campo El campo es el futuro Y es la salvación De nosotros Los colombianos Ya en esta región Toda la juventud Que iba Teniendo 16 18 años Se iba A las FARC A los helenos A los paramilitares Hoy día Todos quieren Operar una máquina Todos quieren Aprender Cómo cultivar Un arroz Cómo cultivar Un maíz Hay futuro Hay futuro Para las familias Hay futuro Para todo Aquí tenemos Tractoristas Todo el año Todo el año Los 24 horas Los 24 horas Del día Estamos labrando Todo el año Producir alimentos No es cuestión De uno Ni dos meses Como se consumen Los 24 horas Del día Así mismo Hay que producir Las 24 horas Del día Logramos Este departamento Ha logrado Hubo gente Que llegó Del Meta Llegó Del Tolima Allá Los arriendos Muy caros Muchas dificultades También De violencia La tierra Muy costosa Con lo que se pagaban Allá Un arriendo Aquí compraron Una hectárea Y esa gente Que llegó aquí Sembrando 10 hectáreas Hoy día Siembra 500 300 Y todo el mundo Va creciendo Y todo el mundo Tiene eso El deseo De hacer las cosas Mejor Y de crecer Hay campo Hay futuro Y hay esperanza Ya han llegado Muchas empresas Muy Muy grandes En el departamento Molinos Muy grandes Las industrias Más grandes En molinería De arroz Están en el departamento Y pronto Llegarán Las industrias De alimentos Y de otros alimentos Y la industria Palmera Es la más grande Del país En este momento Y está creciendo Bueno amigos Hasta la viviente Y si ha perdido algo Del mundo del campo No se preocupe Ingrese cualquiera En nuestras redes sociales www.elmundodelcampo.tv Búsquenos en Facebook En Twitter En Instagram Y también por favor Se suscriben En nuestro canal De YouTube No hay disculpa Para perderse Todos estos modelos Exitosos Porque los puede ver A cualquier hora Del día De la noche Y en cualquier parte De este planeta La agroindustria Es la carrera Más importante Que se tiene En este planeta Porque es la De la alimentación La que se encarga De coger Todos esos factores Productivos Suelo Agua Luz Aire Plantas Cultivos Animales Y producir Unas materias Primas Que se van A procesar Y van a llegar En forma De productos Terminados A nuestros Consumidores Es decir Maximizamos El uso De todos Los recursos Que hay disponibles Para llegar Con una alimentación Sana Una alimentación Económica Pero sobre todo Una alimentación A todos Los pobladores De este planeta El reto es grande Cada vez Los recursos Son más escasos Tenemos que estudiar Todos los santos días Para maximizarlos Y eso es lo que hacen Estos molinos Agroindustria Convertir un pasto Que echa una pepita Y que millones de pepitas Forman el arrocito Que nos consumimos En cualquier parte del país Una pregunta ¿En qué zona de Colombia Ha habido escasez de arroz? Creo que ninguna ¿Por qué? Por la eficiencia productiva De los molinos Arroceros Es decir Tienen la capacidad Para llegar Con este alimento A cualquier rincón Por lejano que sea Del territorio colombiano Ver el arrocito En la mesa Mezclado con pollo O con algo Es muy bueno Eso es una bendición Para cualquier familia El proceso Que hay Para que llegue A esa mesa Es un poco Dispendioso Hay que sembrarlo Hay que esperar Que el tiempo Nos ayude Hay que tener Una infraestructura Grandísima Porque estamos En el trópico Y si nosotros Necesitamos En los climas templados Una combinada Que en estos momentos Vale 300 mil dólares En un día Nos corta En un clima Que tiene estaciones Corta En verano En verano Corta 200 toneladas Aquí Un día Nos corta 50 toneladas Otro día No Y al otro día Nos puede cortar 100 Por eso hay que Entre mayor Extensión Mayor Inversión Pero han venido Las industrias Como decía antes Las industrias Que tienen Músculo financiero Están los ricos Del mundo Mirando Cómo invertir Y este es el país De las oportunidades Y la tierra Del futuro Yo creo Que esta es La tierra Que nos puede Estamos bendecidos Porque tenemos Agua Porque tenemos Nos hace falta Unas políticas De infraestructura Vial Y de condiciones El gobierno Los gobiernos Se deben limitar A darnos Las garantías De la seguridad Jurídica Y la seguridad Para que la gente Pueda producir Y pueda generar Empleo Aquí en el Casanare Y en los llanos orientales Dentro de poco Habrán empleo Para 6 o 7 millones De personas Que de verdad Produzcan Y generen Bienestar Para muchas partes Del mundo La Acá Hay unas variedades Que En investigación Con el SIA Y con Fede Arroz Estamos bien Estamos A la altura De cualquier país Productor del mundo Tenemos Gente preparada La mayoría de gente Preparada En agricultura Y en ganadería Está trabajando Fuera Está trabajando En Estados Unidos Está trabajando En Europa Y está trabajando Unos en Brasil Y en Argentina Pero a medida Que las condiciones De seguridad Y las condiciones De infraestructura Se van dando Van llegando Y esos conocimientos Que hay afuera Los van trayendo Y eso Nos hace Todos los días Mejores Entonces La invitación Es a eso A que Pensemos Y miremos Nuestro país Con optimismo Al gobierno Que nos dé Seguridad jurídica No necesitamos Que nos regalen Nada A lo contrario Nosotros generamos Y podemos pagar Impuestos Y podemos hacer De este país Un país próspero Simplemente Necesitamos La buena voluntad Y el interés Del gobierno Para eso Para asegurar Que tengamos Condiciones de trabajar Necesitamos Que los jóvenes En Bogotá En las grandes ciudades Entiendan Que no es Dañando Lo poco Que el país Tiene Lo poco Que el país Ha construido Los más perjudicados Por ejemplo El año pasado Con ese paro Esos paros Fueron La clase pobre Se encarecieron Los fertilizantes Se encarecieron Todo ¿Por qué? Porque no llegaron Y tocó Recomprarlos Al doble de precio Eso hizo Que hoy día La roba de arroz Que podría llegar A un hogar En 30 mil pesos La roba Valga 45 Y de pronto 50 mil Porque todo Se encareció En la medida Que dañan La infraestructura Y dañan La parte De logística Y de transporte Del país Eso no se debe hacer Vengan Trabajen Y vivan bien Esto parece Frase de cajón Y seguramente dirán Que yo no Estoy de acuerdo Con la protesta social Si No con los paros Por ejemplo Nosotros Fuimos perjudicados Nosotros Nuestra familia Perdió 5 mil 600 millones En el paro Y les voy a explicar De qué manera Los perdimos Aquí necesitábamos 40 mil bultos De fertilizante Estaban negociados A 85 mil pesos Cuando llegó El paro No pudimos cargar Esa semana Teníamos que cargar Los primeros 10 mil bultos Y no pudimos cargar Las empresas Importadoras Tuvieron Que vender Esos Pagar un stand-by Y vender Esos Fertilizantes A los países Vecinos Volver a comprarlos Y en la recompra Nos tocó Pagarlos A 250 mil pesos Quiere decir Que perdimos 155 mil 160 mil pesos Por bulto En 40 mil bultos Entonces Y así Todo el país Fue perjudicado Entonces Yo si los invito A la gente En cualquier parte Del país Que contribuyan A eso A producir Tenemos derecho A protestar Claro Pero el primer Deber que tenemos Es mirar Cómo ayudamos A los demás No Cómo protestamos Perjudicando Como se pudo Observar En el día De hoy Este Es Ya La parte Donde vamos Después de 30 Años De estar Iniciando Acá En el departamento A sembrar arroz Sin vías Iniciando Con un Ford 5000 Con un 3350 De los años 40 Ya hoy Hemos Logrado Tener Maquinaria Moderna Tener Una Planta Que Conventa Con la última Tecnología Y tenemos Iniciamos Dos personas Hoy día Somos 250 Familias Directas Más Las familias Indirectas Transportadores Y eso Hemos Hecho Un esfuerzo De 24 horas Durante 30 Años Y hemos Logrado Pues Con esfuerzo Ahorrando Todos los días Lo que se gana Uno Hay años Que nos va Supremamente Bien Y hay años Que nos va El clima Hay problemas Los problemas Más grandes Que hemos tenido Son los problemas De infraestructura Vial Hay años Que nos han Cuando se cayó El puente En el En el río Charte La vía Por Sogamoso Siempre derrumbada O sea Es muy difícil Porque esta región Donde Produce más o menos Unas 500 mil Toneladas De Productos Agrícolas Al año Y no tenemos Infraestructura Todavía Donde hay Donde Transportarnos Adecuadamente Como Como debe ser Vías terciarias No tenemos No tenemos Distritos de riego No tenemos Agua En los meses De febrero Y marzo Y en los meses Inviernosos También es Las vías Se acaban Mucho Pero Somos optimistas Creemos que el país Tiene que Progresar Y esta región Debe algún día Aportar Dos o tres Millones De cereales Y seguramente Tener Algunas Tres o cuatro Millones De vacunos Y habrán En el momento El casanare En agricultura Tiene aproximadamente Unos Cien mil Empleos Todo el tiempo Y Habrá un momento Si los gobiernos Se Preocupan Por la infraestructura Y habrá Distritos de riego Seguramente Habrán Pronto Habrán Como pudieron Observar Estamos Iniciando A Hacer Reservorios En algún momento Habrá Grandes Presas Y podremos Alimentar Seguramente Colombia Y exportar En el casanare Hace 30 años No teníamos Energía Eléctrica No había Cómo Salir Del departamento Y la gente La gente Los campesinos De la región Y campesinos Venidos De la costa Del Tolima Que vinieron Sembrando Un hectárea Dos hectáreas Hoy día Siembran 500 300 Y Ha sido Un esfuerzo De toda Una comunidad Migrante Que han llegado Y han aportado Han trabajado Y ha dejado Muchísimos Muchas enseñanzas Los Tolimenses Nos han enseñado A cultivar Los costeños Han traído Su mano de obra Muy valiosa El casanare Tiene la oportunidad De ser Un departamento Muy próspero De hecho En este momento Yo diría Que el 80% De sus ingresos Dependen De la agricultura Y de la ganadería El petróleo Ha traído Progreso Pero pues Todavía tenemos Vías De hace Por ejemplo El puente De la cabulla Es un puente Construido Hace 70 años Y ha habido Billones Pero yo creo Que las vías No han sido Las vías La infraestructura Vial No le han metido El producido Del petróleo De una semana Que lleva 30 años Produciendo petróleo Para el país No le han metido El valor De una semana A las vías Vías terciarias No tenemos Pero la gente Todos somos optimistas Y creemos Que estamos En el departamento Y en la parte De la nación Donde Esta parte De la cordillera Oriental Hacia la amazonía Seguramente Alimentará Con tecnología Y haciendo Grandes Empresas Y haciendo vías Habrá algún día Que esta sola parte Alimentará Más de mil millones De personas Solo se necesita Voluntad Voluntad Política Estructura Y la gente Estamos Toda la gente Está dispuesta A trabajar A aportar Y a progresar El estado Debe hacer su parte Que es garantizar La infraestructura Y dar las condiciones Para que nosotros Podamos trabajar Hemos trabajado Sin condiciones Hemos superado La violencia Aquí ha habido Paras Guerrillos De toda clase De violencia Pero nosotros Hemos soportado Hemos trabajado Y hemos trabajado Para todos Y ya Gracias a Dios Vamos saliendo Adelante Y vamos teniendo Un futuro Como Más esperanzador Para las nuevas generaciones Mi deseo Más grande Es que El resto De país Y parte del mundo Ya han venido Delegaciones De Israel Y gente Que quiere mirar Acá Podemos trabajar Las 24 horas Del día Los 365 días Del año A diferencia De los países Que tienen estaciones De Europa O de Suramérica O de Norteamérica Que tienen 4 o 5 meses Que son muy difíciles De producir Aquí Una hectárea De forraje Por ejemplo Da más de 200 Toneladas De comida Para un vacuno Al año Entonces A los ambientalistas Pues quisiera Como Invitarlos A que miren Cuánto es El aporte De una vaca Al medio ambiente Es aporte No es Que la vaca Dañe el medio ambiente Es mentira Si una hectárea De forraje Da 200 toneladas De comida Para unos vacunos Al año Cuánto carbono Cuánto Cuánto captura Ahora No es Que la No es Lo que Lo que La vaca Contamine Es lo que Captura Si nosotros Dejamos Una sabana Que no Que no Se renueva Un árbol Después de cierta edad No captura No captura Entonces Yo creo Que el aporte De la ganadería En el mundo Es lo mejor Que hay Los invitamos Todos los agricultores Del casanare A consumir Los productos Aquí El aceite De palma Somos los primeros Productores De aceite De palma Los primeros Productores En arroz Y vamos a ser Los primeros Productores En carne Entonces Los invitamos A conocer A disfrutar De la llanura Y a Consumir Los productos De esta parte De la nación Bueno amigos Televidente Entonces no olvidemos Nuestra cita Mañana bien tempranito 4 y 45 de la mañana Ahora colombiana Y en el mundo entero A través de los canales Internacionales RCN Nuestra Tele Y RCN HD Acá En el mundo del campo La cara productiva De nuestro país En el mundo del campo